¿Qué ha provocado que vengas hoy a presenciar el charlatómetro de Elena? La primera razón, la amistad y el amor. Gracias Begoña por ese mensajito. Cristian Figueroa dice amor y admiración. Jeffrey por Elena misma. Alex por Elena. Sebastián, que Elena ha sido muy generosa, muy amorosa, no podría perderme su charla por nada. Bien, por su energía y constancia. Gracias Carles. Gracias, muchas gracias Carles. Y yo les voy a contar un poquito de Elena, estaba en su descripción. El charlatómetro de hoy se titula Mi vida en frases. Elena, podríamos conocerla como curiosa y buscadora. Así ha recorrido Elena su vida. Desde siempre supo que formar su familia era una de sus metas principales, pero no la única. Buscando su propósito, tenía claro que le encantaba trabajar con personas y no dudó en dejar su profesión de abogada por arrancar de cero en esa combinación que tanto le atraía. En esa búsqueda y evolución constante, hoy forma parte del equipo TG Redes y se dedica a sembrar colaboración. Su experiencia se nutre en 20 años de trabajo desempeñándose en diversos cargos. Desde el 2015, ella declara que se dedica al fortalecimiento de equipos desde lo vincular. Muy bienvenida Elena. Muchas gracias Pato. Es un gran gusto ser tu presentador. También a mí me trae muchas ganas de escucharte y devolverte un poquito de todo el cariño y amor que nos ofreces a todos los estudiantes de la escuela. Bueno, qué lujo Pato, qué lujo toda la gente que nos está acompañando hoy y qué preciosas palabras que, bueno, que escribieron y que dijeron. Y estoy segura que son para darme ánimo, porque, bueno, no es tan fácil estar acá, pero como a mí no me gustan las cosas fáciles, vamos adelante con la propuesta. Bueno, arrancamos. Bueno, me voy a poner en cámara y voy a compartir pantalla. A ver si me sale bien después de tantas veces que probamos con Pato. Bueno, no se asusten que ya se supone que... Ahí, ¿están viendo Pato? Ahí se ve súper bien. Está loco Alex. Perfecto. Está loco Alex. Bueno, ¿por qué está loco Alex? Alex es nuestro querido compañero de la escuela 2021. Y esto por allá hace unos meses, este, atrás, me propone hacer el charlatómetro. En realidad nosotros el charlatómetro lo hacíamos con los participantes de la escuela 2021. Y yo dije, no, pero para qué. Si en realidad esta frase era lo que me venía, ¿no? Sabes que estás en el camino correcto cuando ya no te interesa mirar atrás. Y la verdad que no me interesaba mirar atrás. En general casi nunca soy de mirar mucho para atrás. Soy de estar en el presente y sí de mirar mucho para adelante. Entonces dije, no, está loco Alex. Pero bueno, de alguna manera vino después Pato y también lo propuso. Y vi que otros compañeros lo estaban haciendo. Y cuando escuchaba estos charlatómetros, la verdad que me di cuenta de la importancia que tiene la historia en las personas, ¿no? Porque bueno, somos producto de eso. Entonces he conocido a tanta gente con una historia tan impresionante a través de los charlatómetros que dije, sí, es así, esta es una manera de conectar diferente y bienvenida. Así que, bienvenidos todos a mi vida en frases. Y espero no dormirlos, como digo siempre cada vez que me toca hablar. Y bueno, arranco con mi infancia y con esta frase, porque en realidad esto que significa acá los valores realmente existen cuando los vivimos, no cuando los decimos. Y bueno, acá les presento a Elena, mi niña, no sé qué edad tenía ahí. Era una niña de ojos muy grandes, abiertos y de sonrisa fácil. Y tuve una niñez maravillosa. Unos padres súper amorosos que vivían para nosotros, estaba formada en nuestra familia por, éramos cuatro durante mucho tiempo, hasta que apareció mi hermano a mis siete años, y ahí conocí lo que eran los celos. Y voy a mostrar mis vulnerabilidades en esta charla. Porque ahí lo sufrí, y lo sufrí porque yo era la nena de papá, con mi papá yo tenía un vínculo muy especial, y en ese momento yo dejé de ser la más chiquita, porque venía mi hermano, y dejé de ser, es decir, pasé a ser la del medio. Y los que son hijos del medio saben lo que eso significa. Y entonces ahí tuve que empezar a aprender, a aceptar esa situación familiar que me tocaba, y aceptar a mi hermano. Y la verdad que él me enseñó muchas cosas, ¿no? Que qué lindo es tener personas para amar y personas que la amen a uno. Y con mi hermano, a pesar de esos celos, aprendí eso. Y bueno, mis padres eran, como les dije, súper amorosos, y yo viví en una infancia llena de amigos, de bicicleteadas, de amigos de jugar en la vereda hasta de noche, de subir a los techos, de jugar a hacer teatros. Mi mamá era muy compinche, hacíamos teatro con todos los niños del barrio en mi casa, y mi mamá preparaba la platea con licuados, y venían los vecinos a vernos, y jugábamos, y bailábamos, y nos aplaudían. Y la verdad que eso me encantaba. Me encantaba el crear y el jugar diferente. Nunca fui de jugar con las muñecas. Es más, mi hermana, que es dos años mayor que yo, seguía jugando a las muñecas, y yo me divertía mirándola como ella lo hacía, porque a mí no me interesaba ese tipo de juego. Pero bueno, así fue mi infancia. Y fui a la escuela, y en la escuela aprendí lo que es la responsabilidad. El ganarse las cosas por uno mismo. El ser lo que uno quiere ser. Y era chiquitita, y era súper responsable. Era de esas de que no me gustaba fallar, o sea, fallar en el sentido de que si lo podía hacer mejor, ¿por qué no lo iba a hacer? Entonces, siempre estaba atenta a eso. Y bueno, me destacaba en la escuela. Y empecé un año antes. Yo siempre era la más chiquita. Empecé la escuela con un año menor que todos mis compañeros. Todos mis compañeros cumplían años, y yo cumplía el año al año siguiente. Entonces, siempre me acostumbré a estar entre mayores. Y por eso siempre fui como una niña muy madura para mi edad. Generalmente los carnets que venían, los boletines de calificaciones, siempre decían eso. Una niña muy madura para su edad. Y bueno, y las vacaciones eran súper lindas en aquella época. Entre clubes, de piscina, el río que nosotros tenemos acá en mi ciudad, veraneos en el mar, todo eso. Pero cuando estábamos en mi casa, y de pronto a otros les gustaba dormir un rato más, yo iba a mi cuartito de estudio, que quedaba en el fondo de mi casa, y me conectaba con el libro que más me gustaba. Porque en general en mi casa no había muchos libros de cuentos. Porque los cuentos, los que yo recuerdo, son los cuentos que me hacía mi abuela. Eran esos cuentos de volar la imaginación. Esos cuentos mágicos que todavía me los acuerdo, y hoy se los hago a mi nieta. Con esa magia que contaba mi abuela. Entonces, los libros que había en mi casa eran más libros de estudios, libros de enciclopedia. Pero a mí me encantaban igual. Y mi libro favorito era el diccionario. Y entonces en vacaciones, cuando no tenía tareas que hacer, nada que tenga que ver con la escuela, mi propuesta era aprenderme. Tres palabras nuevas que no sabía, y como también tenía biografía ese diccionario, tres biografías distintas. Entonces, mis vacaciones transcurrían en aprender un poco, o sea, no dejar nunca de aprender, y divertirme, jugar y pasear. Y así fui llegando a la universidad. Cuando llega el momento que termino mi preparatorio, como se llama acá, que son los seis años de secundaria, mi papá nos dice, bueno, llega el momento en que uno tiene que tomar decisiones. O estas decisiones son, o se sigue estudiando o se trabaja. Porque florcitas en casa, no, siempre nos decía. Eso quería decir, estar sin hacer nada en casa, no. Y para mí, estar sin hacer nada era un suplicio. O sea, eso no era ninguna opción. Pero mi opción que yo venía trabajando y madurando en mí, era ir a la universidad. Pero, ¿qué pasa? Yo vivía vivo en una ciudad en el interior, y las opciones de estudiar, estudios universitarios, solo, 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 eran en Montevideo, en la capital. Y en ese momento, en la capital, significaba seis horas de ómnibus, de distancia, no había teléfonos, por supuesto que no estaban los celulares, había largas distancias. Entonces, para uno poder conectarse, comunicarse, tenía que esperar tres horas, por lo menos. Por lo tanto, si yo tenía una urgencia, no tenía posibilidades de comunicarme con mis padres. Y ir, significaba ir a un mundo totalmente nuevo, distinto, mucho más grande, en cual yo visitaba esa ciudad solamente con mis padres, sola, nunca. Y, además, tampoco sabía si yo era capaz de ir a la universidad, si yo podría ser una buena estudiante ahí. Entonces, porque en ese momento, las niñas acá, lo que hacían, más que nada, era estudiar algo que se estudiaba acá, que era magisterio, o sea, para ser maestra. Y yo eso no quería. Yo quería ser abogada. Entonces, me fui a la casa de una amiga y le pedí los libros a su hermano que estudiaba abogacía y me puse a leerlos, a estudiarlos, a ver si realmente los entendía. Y entonces, cuando vi que sí, que los entendían y que me resultaba relativamente fácil, dije, sí, esto es para mí, me largo. Entonces, acá empieza el camino, ¿no? Y donde pongo, no todo fue fácil. Ese que está ahí es mi papá. Mi papá es un tipo que siempre hizo lo que quiso. Me parezco bastante a él, porque la verdad que yo siempre he tomado decisiones para hacer lo que yo he querido en la vida. Mi papá era un tipo soñador. Cuando a nadie se le ocurría que podía ser corredor de autos, él fue corredor de autos, ganó muchas copas, compitió en distintos lugares, cercanos, sí, era lo accesible en ese momento. Pero era el hijo menor de una familia de cinco hijos, en donde era el hijo mimado. Y así lo transmitió a su familia, o sea, a nosotros, ¿no? La única desgracia de mi papá fue que se fue muy joven, se fue a los 49 años. Entonces, cuando yo empiezo, cuando yo decido ir a facultad, él pongo esta frase que dice, no se puede dar libertad y confianza a medias. Si lo hacemos, la gente se verá enseguida las ataduras y rechazará la oferta acusándola de fraude. Entonces, mi papá me dio libertad y confianza total. Él me dijo, andate, sí, es para vos. Entonces, yo dije, está, perfecto. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que yo estoy pronta para irme, eso era por abril, mi papá se enferma, tiene una descompostura muy grave, muy grave, pero muy grave, que esperábamos que se muriera, digamos, los médicos nos decían que se moría, que se moría, y entonces yo no me pude ir en ese momento a Montevideo, cuando todo el mundo se iba a comenzar la carrera. Obviamente que yo lo que quería era estar ahí con él. Y entonces me quedé. Pero él, por suerte, se fue recuperando, fue recuperando, y cuando se recuperó, me dijo, no, te tenés que ir, te tenés que ir, esto lo tenés que hacer. Y entonces yo junté fuerzas de nuevo y tomé la decisión de irme, de irme. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a la facultad y todo el mundo ya había empezado. Ese día, ustedes tienen que situarse en una chica de 17 años que va a una capital que viene de una ciudad muy chica, en la cual yo ni siquiera tomaba un bus, a mí me llevaban y me traían a todos lados. Yo era una niña muy cómoda, digamos, en el sentido de que tenía una familia que estaba muy encima mío. Yo no me cocinaba, a mí me servían siempre, ¿no? Entonces me iba a una ciudad en la que nadie me conocía y en la que tenía que jugar por mí misma todo. Entonces me voy a facultad y era enorme la facultad, tan enorme que yo no sabía ni dónde ir. Y la verdad que tuve mucho miedo, pero mucho miedo, mucho miedo que ahí el miedo me hizo huir. Y entonces bajé las escaleras de la universidad como agobiada, como frustrada, como muy infeliz conmigo misma y en ese momento, en esa ciudad en donde nadie me conocía, siento que alguien grita mi nombre. Elena. Ay, yo no lo podía creer porque era como sentir un poquito la casa de uno en esa ciudad y estando lejos. Y era un compañero mío de facultad que justo había ido ahí y que me encontré de casualidad. Esas cosas del destino y entonces me dijo, no, no, tenés que venir tal día, tal hora, que estamos todos. Y ahí reenganché y fue fabuloso. Ahí ya fue fabuloso. Le debo, la verdad, que creo que la carrera, ese compañero que me hizo volver y que me hizo, bueno, la carrera la hice súper rápido. Pero, ¿qué pasó? Las cosas no eran fáciles. En diciembre de ese mismo año, mi papá fallece. Directamente se cae, estaba mirando jugar al fútbol a mi hermano y cae muerto. Así directamente, yo estaba en Montevideo, me avisan, tengo que venir. Y eso era en diciembre, en el momento en que yo tenía que empezar a dar los exámenes. Otra vez, en momentos cruciales, con un problema tan importante como este. Y, bueno, lo que hice fue darme cuenta de que tenía que aceptar, aceptar esa situación nueva en la que nos encontrábamos. Y, bueno, me di cuenta de que sí, que efectivamente yo no podía cambiar las cosas, que las cosas eran así y que ahora, de ahora en más, yo estaba sin mi papá. Y que tenía que hacer lo que quería hacer. Entonces me fui y a los 14 días de haber fallecido mi papá, yo ya estaba dando exámenes. Porque él me enseñó eso. Él me enseñó que los problemas se enfrentan. Se enfrentan, no importa los resultados. Lo más importante es ponerle la frente, es estar ahí para saber que uno puede. Y si no puede esa vez, podrá la siguiente. Pero no huir, sino enfrentar. Entonces le hice honor a mi papá. Y entonces puse esta frase acá que parece como de una organización, pero que en realidad se refiere a él, que dice, un líder liberador le dice a su empleado, eres la persona capacitada para resolverlo. Estoy segura de que si te tomas un rato, hallarás la solución. Para ser libre hay que aceptar todo lo que pase. Y hacerlo le hace a uno vulnerable. Y eso fue lo que en realidad yo sentía que mi papá me estaba diciendo. Y ahí hice la carrera en los años que eran, fui volando, ya tenía un año menos que todos mis compañeros, entonces me recibí muy jovencita, muy jovencita, con exámenes orales y públicos, tanto es así que el último examen que di, ni siquiera el profesor se enteró de que yo me recibía. Yo no le conté a nadie, a ningún compañero ni amigo, le pedí que nadie fuera, y entonces estuve sola en ese momento frente a un montón de desconocidos que estaban detrás de mí y me hicieron las preguntas y el profesor nunca se enteró de que con el aprobado me estaba dando el título de alguna manera. Y salí de la universidad, bajé las escaleras y me fui feliz caminando con una gran satisfacción de haberlo logrado. pero eso, es la sensación de que, de que, de la responsabilidad, de que uno cuando se propone logra cosas, ¿no? Entonces así fue, esa es la vida de estudio, digamos. Pero hay otra parte que yo en mi, anunciaba como que era muy importante para mí y que tiene que ver con mi familia. Y mi familia comienza con mi gran amor, que es este que está acá, acá ya, así no nos conocimos, nos conocimos cuando yo tenía 13 años, o sea, era mucho, eso ya somos viejos ahí, al lado de lo que éramos cuando nos conocimos. Y él se llama Daniel y fue el amor de mi vida, es el amor de mi vida con el que caminamos juntos de siempre. Entonces hemos pasado de todo juntos, crecimos juntos y nos elegimos todos los días. Y es muy difícil poder explicarles lo que es el amor para mí. porque es algo enorme, enorme, que no tiene que ver con la dependencia, sino con él es con la persona que más libre me siento. O sea, no tiene que ver con la dependencia. Él no es mi media mitad, no es mi media naranja. Yo soy una naranja entera y él es otra naranja entera. Pero, pero bueno, esa, el amor, como dice Madurana, la aceptación del otro como un legítimo otro. Creo que eso fue nuestro gran tesoro, el aceptarnos como éramos, como somos, y como cambiamos y como evolucionamos. La persona que más me ha apoyado en la vida ha sido él y es la persona con la que siempre deseo estar. Entonces, por eso puse esto acá, debemos situarnos en el inicio con la intención clara y con la voluntad de involucrarnos en el descubrimiento. El mundo nos pide que nos centremos menos en el cómo forzar algo para que se ajuste a nuestros diseños y más en cómo relacionarnos los unos con los otros, en cómo podemos entrar en la experiencia y luego percibir aquello que surge. Y nos pasó de todo, de todo. Demoramos bastante en poder tener hijos, pero de pronto nos convertimos en cuatro. mis hijos se llevan un año y tres meses de diferencia. Y ahí empezó a crecer la familia y empezamos a desarrollar nuestro proyecto de familia, de vida juntos y ahí fue más o menos como fue mi infancia. Yo me convertía en niña con ellos, jugaba, hacíamos campamentos, mucha naturaleza, muchos amigos, muchas pijamadas, mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Entonces puse acá esta frase que dice la democracia implica el deseo de convivir siendo diferentes, porque ustedes saben que somos súper diferentes, no nos parecemos en nada uno con el otro y aprendimos a aceptarnos y por supuesto que eso no es fácil y por supuesto que siempre hay conflictos y que me parece que tienen que haberlos para poder crecer y evolucionar, pero el aceptarnos y cuando hay amor en el medio todo eso se transforma en algo maravilloso y son montañas rusas de sensaciones y de emociones pero no hay nada más maravilloso de lo que he hecho que mi familia. Entonces ponía que vivir juntos requiere un querer, un respeto por el otro, honestidad, no mentir, no aprovecharse de los demás y hacernos cargo. Y éramos cuatro pero nos fuimos transformando y bueno y acá me ven a mí cómo era mi vida con ellos, siempre yo pasé a ser la señora de los nenitos porque eran bastante fatales mis dos niños y bueno y ahí paseábamos siempre éramos más que ellos dos porque venían sus primos o sus amigos y ahí están Guillermo y Santiago y acá en el centro está mi nueva integrante de la familia que es mi nieta Josefina que es el amor de toda la familia y es la niña consentida y nosotros somos así, así con el pelo al viento, somos como somos, somos sin aparentar, somos personas simples, sencillas que por suerte no tenemos que revestirnos de nada para aceptarnos ni mostrar nada, nos mostramos como somos, así, como están en esas fotos. Entonces, bueno, eso fue para mí, digamos, algo súper, súper importante lo cual mantengo y que me genera mi equilibrio, pero no es lo único en mi vida, en realidad mi vocación la desarrollo por otro lado y es a través del trabajo y bueno, como les decía, yo soy abogada, ejercí 10 años la profesión, pero la verdad que cuando la empecé a ejercer no me gustaba, no me gustó, no me hallé, y tuve la fortaleza y en eso creo que fui muy valiente de renunciar a una profesión que implica muchos años de estudios y mucho sacrificio y escuchar mi corazón y decir qué quiero, qué es lo que quiero, porque si esto no lo quiero, qué es lo que quiero. y justo encontré lo que me encantaban eran las personas y sus comportamientos en conjunto, en organización y justo había un aviso en el diario que creo que las cosas me las han puesto en el camino justo como para mí y decía que se buscaba gerente de recursos humanos para una organización que tenía 600 empleados. Yo no tenía idea de nada, nada más que de mi profesión y me presenté como se presentaron a una cantidad de personas y quedo, no entiendo todavía aún cómo me eligen porque la verdad que no sabía nada, lo único que yo prometía era estudiar y aprender y entonces me eligen y ahí fue realmente otra universidad el aprender de lo que son las personas y las organizaciones y ahí me enseñaron, estudié, estudié mucho, me especialicé en eso y gané mucha experiencia porque imagínense que 800 personas son, suceden muchas cosas, se genera uno muchas experiencias, pasan muchas cosas, yo decía que me encantaba ese trabajo porque un día nunca era igual a otro, no había rutinas ahí, siempre había que resolver y tomar decisiones muy rápidamente. Entonces el trabajo yo creo que se transforma en vehículo para ayudarnos unos a otros a revelar nuestra grandeza interior y a manifestar nuestra vocación y confianza y miedo son como el aceite y el agua, si hay uno no puede haber el otro, entonces por eso tomo la decisión con confianza y sin miedo para cambiar a esto que les decía, ¿no? Pero ahí esto era una organización jerárquica, una organización vertical en la que yo cada vez tenía más autoridad y más poder porque confiaban muchísimo en mí, pero yo me daba cuenta de que a mí lo que me gustaban eran las personas, los vínculos, yo me conocía a todas las personas por el nombre y el apellido, conocía los problemas que tenían, a mí me enseñaron, tuve grandes maestros y me enseñaron de que en mi oficina así me decía esta persona, Elena, por esa puerta van a entrar muchas personas, pero van a entrar de una manera y por tu intervención tienen que salir mejor de lo que entraron y para mí eso fue una máxima en toda mi trabajo, yo me tomaba muy en serio cuando estaba adelante de una persona y cuando las personas me contaban sus problemas y siempre trataba de resolverlos y de que se vayan mejor y tuve que tomar decisiones muy fuertes y aún viviendo en una ciudad chica como es la mía en la que me puedo encontrar con personas en las que tuve que tomar decisiones fuertes todavía me encuentro y cuando me encuentro me abrazan, siempre tienen buenas palabras conmigo, así que para mí eso fue fantástico pero como decía no le encontraba todavía esa cosa que me faltaba y que no sabía qué era entonces y cuando les decía esto de la puerta se me venía esta frase la gente olvidará lo que dijiste la gente olvidará lo que hiciste pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir y eso me parece que es tal cual así y durante ese tiempo también me dediqué a viajar mucho viajamos desde con mis hijos y con mi esposo a los cinco continentes pero no como como turistas sino como viajeros hacíamos todo por nuestra cuenta nos mezclábamos con la gente y eso ayudó a abrirnos la mirada a mí personalmente me hizo entender un montón de cosas de mí y de los demás y del mundo que no sabía hasta ese momento ¿no? pero me daba cuenta de que como les decía en esa organización en donde estaba no estaba encontrando eso que no me daba cuenta que era lo que necesitaba y estaba muy incómoda con toda esa situación y entonces empiezo a estudiar coaching y programación neurolingüística y ahí eso fue por el 2010 y ahí empieza a cambiar también mi mirada ¿no? y esta frase de la transformación se da cuando el dolor de cambiar es igual o menor al dolor de permanecer porque la verdad que yo quería cambiar no quería permanecer en eso a pesar de estar en una situación cómoda y el potencial del cambio depende de tener una razón para cambiar en vez de tener una razón para permanecer en ese lugar la comodidad la verdad no me entusiasmaba en mi vida había pasado por cosas muy difíciles y sabía que podía y que si no estaba cómoda lo que tenía que hacer era tomar una decisión y entonces esto cuando no tienes elección la elección eres tú y a los años después resulta que bueno me meto en el tema de lo que son las empresas B y empiezo a entender un poco eso y y escucho por ahí de que hablan de de que hay una nueva forma de relacionarse NER que allá en el País Vasco este hay unas personas que tienen una forma distinta de organizarse y entonces dije que es eso inmediatamente escribí me contestaron y al ves prácticamente estaba ahí aprendiendo y fue ahí donde donde conocía a Cristian donde conocía a Marcial donde conocía a Sergio personas maravillosas y otra cantidad de personas maravillosas y y la verdad que me cambió la mirada y me cambió porque ahí lo que descubrí fue se puede o sea es esto lo que quiero es esto por lo que yo voy a trabajar para adelante yo no quiero más aquello de donde venía quiero esto pero claro era muy difícil volver al país y decir bueno a partir de ahora voy a trabajar de esto algo que que nadie sabe que nadie conoce y bueno esto de nuevo cuando no tienes elección la elección eres tú y la verdad que continuar con 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 Cristian con Tejerredes me ha dado la oportunidad enorme que que no me alcanza la vida para agradecer porque es es donde hoy me encuentro en lo que es mi vocación en lo que vine a hacer al mundo en lo que fue mi misión entonces este siento una profunda una profunda gratitud y y por eso ponía acá esto la gratitud es una emoción poderosa con ella nos declaramos satisfechos podemos dejar de buscar otras cosas tenemos todo lo que necesitamos de esa plenitud surgen naturalmente otras emociones nos inclinamos a la alegría y la generosidad y tratamos a los demás con amor y cuidado y la verdad que uno no puede dar lo que uno no tiene y lo que yo tengo enormemente porque la vida ha sido muy muy generosa conmigo es mucho amor a mucho amor para dar y bueno eso eso es lo que intento y lo que pienso las organizaciones podrían lograr mucho más y confiar en la pasión que surge cuando nos conectamos con otras con otros propósito a propósito muchos de nosotros queremos ser más y ansiamos descubrir aquello en lo que juntos podríamos convertirnos y esto esto es lo que yo pienso hoy y es en lo que estoy hoy así que bueno muchas gracias por haber compartido conmigo este momento espero no haberles dado la lata y no haberlos dormido y Pato estoy acá Hola Elena voy a mostrarme para que estés acompañada en esta segunda ya ha finalizado tu presentación muy bella muy valiosa te quiero compartir algunas reacciones ya antes Carles antes al inicio hola Carlos ¿cómo estás? hola hola bienvenido Carlos tal vez le quieres decir algo a Elena ¿yo? uy muchas cosas me siento súper identificado yo sabía que era la persona de todo el grupo con todo el grupo tengo mucha empatía pero con ella tengo una empatía especial y quería preguntarte porque lo dejaste no sé en qué en qué ciudad estás viviendo porque yo el sábado voy para Uruguay unos días así que capaz que nos vemos pero encantadísimo yo estoy en Paisandú en Paisandú ah Paisandú queda enfrente de Colón estamos lejos claro claro sí 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 no sé si voy a poder acercarme yo voy a estar en el área de Maldonado Punta del Este pero este qué bueno qué bueno sería encontrarte me encantaría así será en algún momento la vida nos va a encontrar seguro seguramente seguramente muchas gracias por tus palabras gracias a ti Carlos gracias Carlos bueno quería mencionarte Elena que Marinel vino acá también a conocer tu historia que te constituye en el ser hermoso que eres ya y Sebastián no estaba muy de acuerdo respecto a que las preguntas no eran las frases no eran de verdad sino que él dice que son verdad así que si lo dice Sebastián hay que creer Carlos le encantó tu frase que dice no se puede dar libertad y confianza a medias si lo hacemos la gente verá enseguida las ataduras y rechazará la oferta acusándola de fraude creo que como le gustó tanto tal vez le puedes comentar algo a Carlos cuando quieras Elena y bueno él también te dice muy hermoso me encantó lo de la democracia y el amor no revestirnos mostrarnos y aceptarnos con amor Carlos dice la frase de la puerta top Cristian te manda muchos corazones dice maravillosa Elena Mariano hermosa Elena maravillosa historia de amor Sole hermosa charla Elena me conecté tanto con tantas cosas como la valentía de abandonar de alguna manera una carrera que demandó tanto esfuerzo Edna dice me encantaron lo de las frases y un recorrido súper bonito me nutrió mucho Sole luego dice y Sole me queda poquito Elena me queda poquito Sole dice como la historia de amor y crecimiento compartido de dos naranjas completas Cris dice bella Elena la sabiduría de la vida y la decisión de vivir desde el amor creo que es Cris gracias te agradece nuevamente Sole y tengo una pregunta pero hasta ahí ¿cómo estás Elena? con todo lo que te te puede representar lo que muchas personas piensan y lo escribieron súper feliz súper feliz porque eso el sentirme acompañada el caminar juntos es un es un descubrimiento muy lindo durante mucho tiempo trabajé sola y con responsabilidad es sola y la verdad que no tiene nada que ver no tiene nada que ver es tan distinto trabajar en colaboración pero no por repartir las responsabilidades ¿no? sino por porque creces tanto creces tanto que 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 ojalá que todo el mundo lo entendiera yo la verdad que quisiera salir a gritarlo al mundo y y que todo el mundo pudiera experimentarlo porque es realmente maravilloso maravilloso así que sí súper súper acompañada Pato que maravilloso también yo me sumo a todo lo que dijeron y también me interesa mucho saber lo mismo que Edna Edna te pregunta en algún momento del cambio de carrera tuviste miedo o frustración ¿cómo lo manejaste? y te dejo todo el espacio miedo miedo sí claro ¿cómo no voy a tener miedo? miedo siempre miedo siempre pero mi reacción ante el miedo no es huir sino enfrentar y creo que sobre todo por por la educación que me dieron y por por tener ese papá de que mira por ejemplo me acuerdo de ser muy chiquita y tener un test de inglés para ir y la verdad que no me sentía muy segura y entonces le fui a pedir a mi mamá para no ir que me dejara permiso para no ir y mi mamá como suelen hacer algunas mamás dice yo no te puedo decir nada anda a pedirle a tu papá y entonces me fui a pedirle a mi papá y le dije ¿no me permitiría faltar al test de inglés? ¿por qué? me dijo a él y porque no me siento segura porque seguramente me vaya mal bueno con más razón yo te voy a decir que tenés que irme dijo anda lo que a nosotros no nos va a preocupar va a ser el resultado y entonces eso para mí fue una lección enorme porque a mí me generó fortaleza yo fui como más tranquila a dar ese test que ni me acuerdo cuál fue el resultado y cómo sí me acuerdo de todo este proceso y esta enseñanza este aprendizaje que tuve ¿no? entonces la reacción mía siempre es esa es ante el miedo es situarme en el ahora es poner los pies sobre la tierra es como juntar fuerzas y enfrentar la situación y sí miedos montones y a cada rato oye está muy activo y otra receta y otra receta para Edna es no prestar atención de lo que te dicen los demás cuando uno tiene el corazón así muy seguro de lo que quiere seguirlo porque los otros siempre te van a decir pero cómo te vas a ir de eso pero estudiaste toda una carrera yo no consultaba yo decidía y pum iba para adelante después después me felicitaban ¿no? después colegas míos me decían ¡ay! qué divino Elena que te fuiste que tenés ese puesto y que no sé qué no sé cuánto claro y bueno les digo no tienen más que probar y hacerlo y lanzarse sino vivir en la infelicidad para mí la vida es como demasiado importante como para vivir en la infelicidad por no tomar una decisión no gracias Elena me encanta Begoña también te tiene un mensaje dice nos queda tanto por aprender del amor gracias Elena por difundir y aportar tu experiencia luego Begoña es otro perdón que voy a decir Begoña es otro amor de mi vida la verdad que quiero agradecer a Cris por haberla descubierto porque Begoña la descubrí a través de Cris y fue una atracción mutua de entrada y hoy estamos trabajando juntas y haciendo cosas juntas y queriéndonos mucho y viéndonos muy seguido así que la disfruto mucho también a Begoña bien Begoña eres muy importante en este charlato Madro y Sole también tiene una duda dice ¿cómo lograste complementar la colaboración como mindset con toda tu trayectoria? profesional no a mí la colaboración en realidad como tal ¿no? porque yo había estudiado trabajo en equipo todas esas cosas daba clases de eso pero yo la colaboración la aprendí con Tejerredes ahí aprendí lo que es realmente la colaboración y no solamente estudiando digo ¿no? con la escuela y con todas las cosas que pasan en la escuela sí que la aproveché al máximo no perdí una oportunidad creo en la escuela de Tejerredes y en todo lo que nos da Cris pero pero sí yo lo aprendí ahí y a él se lo debo bien Cris ahí atento Cris si quiere entrar un ratito a conversar bienvenida ¿cierto Elena? ¿lo aceptamos? sí por supuesto creo que sí vamos a pensarlo bien yo voy a seguir leyendo otro mensaje de cariño Ana Cristina Pérez dice inicié diciéndolo y lo confirmo mi profunda fuente de inspiración maestra de amor y colaboración divina Ana Cristina con Ana Cristina tuvimos trabajo como de la escuela junto con Marinel trabajo en conjunto y la verdad que fue precioso trabajar juntas las tres muy linda gracias Ana Cristina por estar Sole tiene un comentario dice qué importante es estar sostenidos por el amor no es una utopía ¿qué opina Elena? absolutamente yo mi gran respaldo es mi esposo como dije capaz no hubiera podido tomar todas las decisiones que he tomado en mi vida si no hubiera sido con el respaldo de él sí súper súper necesario el amor súper oiga Marinel acá una compañera que yo sé compañera cercana ¿cierto? también te tiene un un mensajito dice sin palabras hermosa Elena bellos maestros que te han acompañado corazones bueno una de las maestras es ella también Marinel es muy cercana a mí hacemos muchas cosas juntas y yo siempre le digo que me encanta trabajar con ella ella también forma parte de mi vida mira y Begoña también te ha dado una réplica dice ay me conmuevo sí Elena y yo nos enamoramos es cierto es cierto tal cual Marinel también había dicho que hermoso hace un último comentario Sole también le hace un guiño a Cris le dice te debemos tanto Cris Begoña también comparte dice y a la hora de trabajar juntas juntos qué importante es que se dé ese amor porque se transmite a todo lo que haces los grupos lo perciben y menciona también a Cris que es el articulador de todo este despliegue y ahí me dan un cariñito a mí también le gusta como entono cada frase gracias a mi mamá es profesora y Begoña dice Marinel también hay mucho amor que ha repartido hoy día para todas partes está todo tejido y enredado como nos gusta qué lindo sí bueno nos quedan unos minutitos más si alguien tiene alguna pregunta es el momento bien no tiene que escribirla si quiere puede pasar y mostrarse que pase podemos hacer el truquito de invitar a alguien Elena si es que nadie se anima yo no sé quiénes están pero por ejemplo una persona que también es muy importante para mí y a quien quiero mucho en Tejerredes es a Carles Carles ha sido un compañero de equipo maravilloso y a quien quiero muchísimo ¡ay! llegó mi querido Carles ¡qué bueno! ¡qué bueno! la verdad subeme el ego yo sé que eso no lo hace nadie contigo no muchas gracias yo me presento aquí cualquier cosa gracias por la charla bueno y por todos los acompañamientos y la paciencia también súper una grande una grande gracias amigo sí le subiste el Eros Elena sí no el Ego el Eros a Carles no se le sube el Ego nunca sí bueno ¿quién no quiere a Carles? a ver no existe bueno y Begoña si quiere subir no sé si está o ya se fue si quiere subir Begoña Begoña creo ah sí está Begoña bienvenida Begoña si quieres pasar a compartir en estos minutos esto no estaba pauteado ¿cierto Elena? no para nada bueno estoy estamos 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 las dos yo te quería preguntar Elena estaba pensando esa carrera de de abogacía ¿no? porque todos esos 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 recorridos ¿no? de estudios tan de tanto sacrificio de estudio ¿no? y de procesos tan largos independientemente que no te gustara ¿no? finalmente en la profesión o más bien cómo cómo se ejerce quizás el derecho o la justicia ¿no? en nuestro mundo o quizás otros matices pero se me ocurría preguntarte ¿qué te aportó estudiar derecho? ¿no? a un nivel más profundo sí bueno primero digamos el el saber que puedo ¿no? el el haber pasado por todo ese puente que pasé que podría haber sido derecho o podría haber sido otra carrera me generó esa fortaleza en mí de decir bueno es proponerse algo es estar dispuesta al sacrificio o al esfuerzo que eso significa y darle para adelante y tengo pero así anécdotas impresionantes porque de realmente de sacrificio yo iba a las clases de facultad por ejemplo con unos pasacasset en ese momento grandes así de este tamaño a grabar las clases entonces Carlos se ríe porque Carlos debe saber de esto y entonces yo iba todas las veces a lo que eran las clases de obligaciones que eran las que como el freno como esos que dicen que no es el filtro ¿no? y entonces yo iba con el pasacasset le pedía permiso al profesor lo ponía adelante a cada rato daba vuelta en cassette y sacaba ponía otro y así fueron varias clases varias clases varias clases y en eso para mí lo más difícil no era grabar sino desgrabar porque después había que sentarse en una máquina de escribir y desgrabar todas las clases y entonces en eso me dio Fundación de Cultura que era como los que tienen toda la parte de los libros y entonces se acercó a mí para hacerme un trato entonces me dijeron nosotros te damos todos los cassettes si tú grabás nosotros desgrabamos y después te damos los materiales y así yo iba teniendo ese tipo de tratos así en mi vida el dar los exámenes el siempre estar en el grupito de los que iba de los que iban primero y eso el saber que podía a mí el derecho me encantaba me encantaba y tenía mucha facilidad para el derecho me gustó el valor justicia para mí era algo muy importante y claro cuando voy a ejercer la profesión a veces ese valor digamos no es el que el que más se aplica y fue la gran desilusión digamos pero yo creo que el valor justicia me encantaba el derecho laboral y el derecho de familia porque sentía como que tenía que defender a los más débiles sobre todo pensando en eso en los que tenían esa debilidad y bueno está pero ejercerla ejercerla vi que no no era por ese lado pero me dijo esa ¿te gustó la respuesta Begoña? sí se fue parece que se fue satisfecha Elena no queda Begoña bienvenida solo quería solo quería añadir cuando explicabas esta anécdota ¿no? que en la universidad claro fíjate que yo ahí ya he visto a la Elena que conozco hoy esa Elena que aporta de más esa Elena ¿no? que trabaja y lo que trabaja lo comparte ¿no? o sea ahí he visto como que apuntabas maneras las maneras que conozco hoy ¿no? como esa generosidad que también alguien decía en el chat ¿no? y de ahí que entonces las casualidades no sean casualidades sino que son consecuencias ¿no? de una manera de estar en el mundo solo quería decir eso gracias Begoña bueno Carlos se quedó acompañando acá Carlos muchas gracias todo el rato gracias como no como no bien Elena se me estaba yendo en internet te gustaría compartir algo más a profundizar algo en alguna frase me voy a aburrir más ya está ya está tal vez este chatómetro fue bien entreverado como dicen en tus tierras Carles yo me sumo me sumo aquí a Carlos también a dar apoyo a poner la a poner la cámara gracias ahí nos equilibramos cuatro personas ahí sí los cuatro elementos sería Marinel pero bueno Marinel se tendría que unir y Cris que bueno Cris es siempre anónimo y lo respeta pero pero sí se tendrían que unir sí bien entonces vamos cerrando ya el chatómetro más desordenado al final pero muy bonito fue un gusto poder acompañarte Elena gracias Pato se fue el proceso y qué bonito que que haya salido así nada más voy a decir gracias a ti Pato ¿cómo se fue a ti Elena? ¿cómo cerrando? yo feliz feliz de de compartir creo que soy bastante transparente ya las personas que están cerca de mí me conocen como rápidamente no tengo mucho que contar de porque no ha sido de grandes aventuras pero pero sí he vivido una vida simple difícil a veces y y como con una mirada siempre para adelante muy positiva muy muy positiva y muy pie sobre la tierra así creo que que soy con muchas ganas de aprender y con mucha curiosidad y siempre en eso ¿no? si uno está aprendiendo es saber que no lo sabe todo y eso eso me parece importante gracias Elena Carles ¿cómo te vas tú? está en el escenario luego te has acompañado ¿no? escuchando una belleza siempre escuchar a Elena y los charlatómetros y creo que una gran labor súper bueno gracias Carlos Carlos ¿cómo te vas tú? ay yo me voy bastante identificado con Elena en muchas cosas este esto también de tener un padre que te que te que te da ciertas cositas yo soy bastante loco porque mi papá era bastante loco ¿no? así que este muy lindo y y muy sabio tu padre también Elena así que este muchísimas gracias por todo lo que compartiste y de vuelta alguna vez nos veremos todos juntos en algún lugar del mundo así que este esperando ese día un un beso enorme un beso enorme muchas gracias gracias Carlos bien gracias Carlos con eso entonces estamos Elena ¿cierto? listos y listas para cerrar este espacio no se pierda próxima semana un charlatómetro no sé si con la misma expectativa que para este esté muy atento y atenta ya próxima semana misma hora no voy a decir nada pronto va a llegar en la invitación y este jueves y este jueves tenemos podcast también querido Patricio así es con Beatriz Arjona así que todos invitadísimos a las 13 horas Chile y ya ustedes saquen sus cálculos con los demás horarios por favor porque siempre meto las patas 13 horas Chile el resto calcule usted por favor pero los esperamos también sí va a estar muy bonito ese programa bien así que vamos también a estar informando en el grupo listo Elena muchas gracias nuevamente por inspirarnos y gracias gracias por acompañarnos adiós